¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Miércoles mitad de semana y por supuesto ya estamos preparados con todos los detalles climatológicos. Y es que les comento que un canal de baja presión que desde semanas anteriores ha estado manteniendo condiciones inestables en gran parte del territorio nacional, continuará generando hasta un 60% de potencial de precipitaciones en gran parte de nuestra región del noroeste mexicano. Muy posiblemente estas lluvias se estén acentuando en el transcurso de las próximas horas y vengan acompañadas de actividad eléctrica y vientos de ligera a moderada intensidad. El día de mañana sobre el puerto de Mazatlán amaneceremos con una temperatura de tan solo 25 grados centígrados. Las máximas para la capital sinaloense estarán alcanzando hasta 35 grados a la sombra y en general las temperaturas para el sector de los mochis irán cambiando desde los 25 hasta alcanzar los 34 grados centígrados. Ya en Ciudad Obregón, Sonora comenzaremos este fin de semana con un cielo parcialmente despejado y las máximas para Hermosillo estarán oscilando pero muy ligeramente entre los 37 y los 38 grados. Además, como les comento, un canal de baja presión continúa prolongando específicamente desde el noroeste hasta el centro del país. Este sistema ha unado a la afluencia de humedad que proviene desde las aguas del océano pacífico. Estará manteniendo hasta un 60% de potencial de precipitaciones para los estados que conforman el noroeste, el norte, el occidente y la mesa central. Un segundo canal de baja presión que se localiza sobre el noreste mexicano estará afectando dicha región también con presencia de lluvias, mientras que el paso de la onda tropical número 29 de esta temporada estará reforzando el potencial de precipitaciones para el oriente, el sur, el sureste e incluso también para la península de Yucatán. En esta tarde, en la mayor parte del estado de Sinaloa, estamos disfrutando de condiciones de cielo parcialmente nubladas y las temperaturas van cambiando desde los 32 hasta alcanzar los 33 grados centígrados. Ya para el estado de Sonora se están presentando condiciones de cielo parcialmente nubladas, con máximas que están alcanzando hasta 37 grados para Hermosillo y Ciudad Obregón. ¿Y qué les parece si damos ahora un breve recorrido en otros puntos importantes del territorio nacional, donde Chihuahua se mantiene con un cielo parcialmente soleado, al igual que Monterrey? Durango reporta una tarde muy agradable de tan solo 20 grados centígrados, pero ya hacia el centro los valores van cambiando ligeramente entre los 24 y los 25 grados. Jalapa, Veracruz, se mantiene con una condición de cielo parcialmente espejada, al igual que Oaxaca, y en gran parte de la península de Yucatán las temperaturas van cambiando desde los 33 hasta alcanzar los 35 grados centígrados. Y bueno amigos, yo con estas temperaturas y condiciones de cielo me despido de ustedes, pero los invito a que visiten más adelante nuestra página web. ¡Gracias!